Hola, qué tal, buenas. Mirad, hoy os vamos a presentar a Hardware. Hardware, Hardware 7. Un secuenciador de audio y de MIDI. Aquí nueva sesión, abrir de audio y de MIDI para hacer música. Estación de producción musical para Linux. Se puede hacer todo con esto. Ponemos aquí pulse audio, cada cual que elija su motor de audio, yo pongo pulse audio. Esto lo dejamos por defecto. Esto se puede retocar un poco, bajarlo un poco, pero ya este término medio ya está bien. Si lo bajas, ahí los milisegundos bajan, ¿ves? Aquí los milisegundos de latencia bajan. Lo dejaremos así, va. Vale, nos avisa. Tu sistema tiene la cantidad de memoria bloqueada. Esto puede causar que a Hardware se quede sin memoria, pero nada, ya tenemos suficiente memoria. Bueno, aquí nos aparece esto, ya nos aparece el teclado virtual, el teclado virtual que lo vamos a usar, que son estas teclas. Mirad, son las teclas del teclado ASD, ASD, FG. Pues aquí el teclado virtual podemos tocar con el Keyword del teclado de letras. ¿Vale? Vale. Pues lo dejamos aquí. Ahora vamos a cargar una pista. Ponemos en pista, add, y aquí, aquí nos dice unas cosas, nos dice configuración, añadir una o dos o tres o cuatro, las que quieras. Nombre, audio, no. Pista MIDI. Añadir una pista MIDI. Nombre, le ponemos el nombre aquí. MIDI 1. MIDI 1. Instrumento. ¿Qué instrumento va a cargar? Pues tenemos esta lista. Este no lo he probado. Este razonable sim tampoco lo he probado. El gem tampoco lo he probado. Pero los voy a probar. Los he instalado, pero los voy a probar. El vital sí que lo he probado. Y el lote piano también lo he probado. Vamos a cargar el lote piano. Para que suene un piano normalito. ¿Vale? Pismo de entrada y salida estricto, sin grupo, ya está bien esto. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Y ahí tocamos las teclas. Y aquí tenemos el pianito. ¿Vale? Muy bonito, ¿verdad? Pues se puede hacer música. Sí, señor. Luego podemos cargar otra pista. Ya una pista más avanzada. Una pista más avanzada. De MIDI también. Pista de MIDI. Y la vamos a llamar MIDI 2. Podríamos llamarlo como el nombre del instrumento para tenerlo más claro. Y aquí vamos a cargar el vital. El vital es un sintetizador de formas de onda muy parecido al serum. Bueno, es casi lo mismo. Pero de la marca vital. Es un sinte. Ya lo podéis oír. Esto es una... Nos vamos aquí a mix. Y se nos abre la ventana de las pistas del mixer. Le damos a vital. Y se nos carga el vital. Aquí se nos carga el vital. Vale, lo vemos. Lo vemos. Y ahora vamos a cambiar de preset. Esto, para usar vital, tienes que registrarte en la empresa. Solo te registras y no te mandan correo, ni te invaden, ni nada. Es un registro para tener una cierta... Pues para que se registre. Para tener una contabilidad de los usuarios que lo usan. Bueno, por ejemplo, Fuzzerman. Tocamos aquí. Y ahora vamos a... ¡Hala! ¡Hala! Nos vamos a... Se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado en panic. De sin trauma. De sin trauma. FM mode. Bueno, ya veis, ya veis Se puede hacer de todo Luego está la parte de grabar Aún tengo que estudiarlo más Pero os enseñaré a grabar Os enseñaré a grabar Vale, aquí ha clipado Ha clipado un poquito No pasa nada Bueno, pues esto es Hardware Y gracias por todo Ya nos vamos diciendo cosas Chao